Cuando comienzan, quiero sentir las cosas de siempre, quiero saber si tú aún me quieres, quiero volver a empezar. Ven de mí, ven de mí, quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvidará para volver a empezar. Y yo que siempre hubo con tu amor hasta el final, y seguro estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, ¿quién no daría para volver a empezar? Un día a día te hacías querer un poco más, que me iba a decir que un mes te perdería. Y hoy al verme tan solo sentí, ¿quién no daría para volver a empezar? En baby, baby, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres para volver a empezar. Yo que siempre hubo con tu amor hasta el final, y seguro estaba que tú aún me querías. Y hoy al ver que ya todo acabó, ¿quién no daría para volver a empezar? Día a día a día, día a día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién iba a decir que una vez te pegué de hernia? Y hoy al verme tan solo sentí inocamia Para volver a empezar Para volver a empezar